Just all you're crying is the sound of the vibes Welcome to the final show But every time you hurt me the less that I cry And every time you leave me the quicker this is right Voy buscando una lady como tú la quiero así Quiero que te enamores como estoy yo de ti You just want attention, I know from the start You're just making sure I'm never getting over you Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro Y agrandamos el cuarto Báilame, yeah, yeah Con esa boca bésame Con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Oh, 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 oh I'm in love with your body No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir Un cuerpo quitte el dolor, vamos a juntar la luna y el sol A心ero And my love You doesn't love me, so I tell myself So, 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 I tell myself Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Me enamoré, me na-na-na-namoré Lo vi solito y me lancé Me na-na-na-namoré, me na-na-na-namoré I had a dream, we were sipping whiskey meat I explored the power in, no words I know I want something just like this And maybe I should stop and start confessing Confessing, yeah I'm there now, no-no-no How for my heart is in Abena My fair bush is a lot that dude A mí me gusta mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta Y te mandan flores Sua-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la- Gracias por ver el video.